hola bienvenidos a mi canal yo soy Lissette en este nuevo vídeo tengo cuatro DIYs estas ideas todas tienen un propósito quédate conmigo y ya verás cómo quedaron para este primer día igual voy a utilizar estas cajitas también voy a utilizar unas cuantas florecitas pinturas y unas maripositas y también un poquito de brillo quédate para que veas el propósito de estas cajitas y no y no y aquí ya con las cajitas pintadas también le puse un poquito de brillo solo le puse un poquito de brillo porque quería también que se notara la rayita como marrón que tiene ahí en la orilla me gustaron mucho cómo quedaron estas cajitas espero a ti también y ¡Suscríbete! 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 Y he aquí el propósito de ellas. Estas son unas lamparitas que las puedes poner donde quiera. También si tienes un patio puede colgarlas en los árboles. Están muy pero que muy bonitas. Me encantaron mucho. Para el segundo DIY, el propósito de esta idea es hacer un colgador de llaves o de gorras. Aquí voy a utilizar estos hooks que los compré en el Dollar Tree y los pinté de blanco. También voy a utilizar ese letrerito que lo hice en la aplicación Canva. Y este letrerito también lo compré en el Dollar Tree. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estas canastas de como material en hierro y un poco de pintura ya con la pintura seca me dispuse a pegar todas las esquinas con el hot glue ahora vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!